¡Ponte abajo! ¡Qué duro! ¡De la loca! ¡Te pedimos de la loca! ¡Duro, duro, Ericol! ¡Vamos! ¡Tú puedes, bro! ¡Grande! Ya veo que estoy entrando súper fuerte, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un lobo! ¡Tenemos un lobo junto atrás! ¡Me sacó! Pues tenemos aquí un Ericol salvaje fantasmagórico ¿Lobo? ¡Qué duro! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Y bienvenidos! ¡A una nueva serie de... Y ahora como gorro, si tengo el control Para... ¡Sum! ¡Le das a escape! ¡Le das a la ruedita! ¡Le das a options! ¡Le das a options! ¡A controles! ¡Y ahí busca la que tiene el robo! ¡Mira el control! ¡Me da la cambia! La molla empezó, sabes? Maos! Bueno, 1, 2, 1, 3, ya... Ah, genial, vale. 1, 2, 1, 3, ya... Y, bueno, que tal chicos, chicos, estamos acá en esta... Esta el grupo de retrasados mentales, con el cual nunca aparecen. En la cual esta... Esta Johnny, esta Ericka, esta la Maos, esta la Maos. Así que, básicamente, vamos a estar como... A ver, tiene varios Maos de Sao, por eso hay varios retrasados aquí con los jugadores. ¿Quién de Sao? Obviamente tiene... No sé, ellos, ¿no? Vale, así que, básicamente... Ya lo veremos. Vamos, Minecraft 2, vámonos. Vamos a jugarnos por equipos. Y, básicamente, vamos a buscar dónde hacemos la casa. Yo voy con Ericka, con Sucuri, por eso voy con la Maos. Y Jesús, voy con George. Sucuri... Eh... Espera... No, no, a usted. No, no, a usted. No, no, a usted. Por favor. Y es en madera. Ven aquí, Sucuri. Voy. El pinche yo no No, Dios, la gané para Pobrecito, macho Ya está Nos vamos, Uri Vámonos Ah, que esta versión es distinta, macho Tuve yendo en esa dirección Ahora te alcanzo ¿Sabe manejar un bote, Zucuri? Hombre, si Para este bote, para ese bote está como efectuoso Si Vale Vámonos Vale, vamos a buscar Que se yo Tierra, ¿no? Bueno Les vamos a dar un lag a los que están ahí atrás Porque yo tengo los chunks muy altos Por ahí les pego un lagazo bastante fuerte Yo no quiero decir nada ¿Cómo? Una locura realmente Sí Bueno chicos Tal vez no lo dije Pero Bienvenidos a Swordcraft Tenemos el Tinkers Swordcraft Online Temporada 1 Según John Tenemos una isla del Tinkers Zucuri aquí arriba Por ahí si encontramos tierra 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 Ah Eh Dijo John si nos podíamos instalar Mira que tierra Si nos podíamos instalar un mod de minimapas Hombre pues Lo que recomiendo es mentira ¿Cómo? Donde poder se puede Vale, vale Porque creo que No sé Por ahí podemos poner el El Gitbook ¿Sabes? Que es un libro ¡Bueno! Cierto que en esta versión No estaban optimizados los botes Tú Estabas detrás de mí Zucuri Hombre estoy delante No te veo Tú Estás en el pedazo de tierra Que encontré En estos momentos Voy a hacer Vale Vale Vale, vale, vale Así sí Sí Eso ahí abajo es carbón ¿No? Es correcto Ah vale, vale Porque yo tengo Al tener un pack de texturas No Diferencio si es carbón Vale Vamos a quitar un poco de esos árboles Y Vamos a empezar a minear carbón Nos hacemos una mini estructura Antes de que empiece la La noche Y Ya tenemos una isla del Tinker cerca Así que Cool Y si nos hacemos la casa Allá arriba ¿Donde la isla del Tinker? Claro Hombre No, vendría Realmente perfecto Vale Pues listo Ya tengo La madera Así que Esto Esto Por cierto Por cierto Chicos La UI Del Mod Del Mod Del Del Sao Que me imagino que después meterán más A medida que vaya avanzando la serie Es distinta Si ven que tenemos algún error O algo por el estilo Sepan perdonar Porque no estamos muy acostumbrados A esto Es más Voy a darle al Lord De Skill Ha aprendido una habilidad básica Y mi habilidad básica es ¿A qué letra le tenía que dar? Esto no era Esto tampoco No, no me acuerdo cuál era la Ah, no 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 Combo HUD Vale, vale Aquí está Yo conseguí Orbe de habilidad Target K Sumery Vale Tengo un rango de 7 bloques Y 0.5 de amaje total Ponele Se nos está haciendo de noche Sucuri Hombre, está llegando la noche Sí, sí Pico un poco de carbón Hago una mini estructura En esta montaña Y nos ponemos a vivir aquí Fíjate si puedes conseguir comida tú A ver La misma forma que son Vale Siento que me están disparando Pero no sé de dónde Vale Tengo carbón Sucuri Si encuentras un lugar donde podamos conseguir Cuerdas Estaría bastante bien Voy A conseguir un poco más de madera Y me pongo a hacer una casa aquí arriba ¿Ok? Bueno Me siguen disparando La que se está liando acá arriba ¿Por qué? Hombre Que Lo que son los Las ovejas Sí Golpean cuando le pegas con la espada Y se vienen todas Ah, no, no les pegue No les pegue No les pegue Fíjate si encuentras Algo para comer No importa lo que sea Ojo Hombre, ya tengo Vale Aquí, 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 aquí Aquí Ve Ayúdame a planar un poco esta zona Y tiramos desde acá Vale ¿Cómo habrán empezado los otros? Por lo menos todavía nadie murió Eso es un punto a favor, ¿sabes? Pues A ver, ahorita mismo Vamos a enfocarnos En nuestras prioridades Es que es conseguir comida Y tratar de pasar la mancha Vale Como se comenta Las manchas aquí Son muy difíciles Entonces No, sí, sí, sí Son 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 difíciles Eh Voy Voy haciendo un torch Skills Crafting Esto, esto, esto 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 Pin 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 ¿Vale? Ahí estamos Y ahora Eh Madera Buena Pues El dueño acaba de abandonar la partida ¿Sabes? Por aquí no pueden entrar Así que Voy a hacer esto así Eh ¿Puedes tener más madera, Sucuri? Bueno, aquí te tengo bastante Ah, vale, vale Ponte Ponte a construir Aquí arriba Por favor Vale A ver, sé que esta interfase es un poco complicada Pero Sí Ahí vamos Perfecto 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 Ahí estamos Listo Ya tenemos mini casita Mini puertita Ahora Una mesa de crafteo Vendría bastante bien Gracias, Sucuri Ah, escape La personita Y skills Vale No, pero le presiono y nada No me abre No te abre Pues voy a tener que craftear yo por el momento Ojo Como vamos más rápido Che, por cierto No vi que era mi skill Bueno No No Ahí Ehm Combo size Activation Skill Descriptor De más fácil Technique Revolve Saron Awareness Of one's Opponent Always Keeping Combat Skill Antipical Referent Locking on Con server Skill Vale Me imagino que será la primera Para todos Igual, ¿no? Vale Voy a tratar No Tal vez Piedra Un poquito de piedra No vendría nada mal Hombre, aquí te tengo piedra Sí, sí, ya me di cuenta Ahí está Creo que para una espada Era así Aquí era mejor la espada Que el hacha, ¿no? Todavía Sí Por cierto, chicos Estamos en la versión 1.7.10 De Minecraft Bueno De Swordcraft Online Ponele Vale Hay un esqueleto ahí abajo Un esqueleto chetado Sucuri hace una puerta En la mesa de crafteo Bueno ¿Tiene madera allí? Eh, sí, sí Ahí tienes No viene Pero conseguí lo que quería conseguir A ver si la puedo Quitar Eh, no murió nadie todavía Por suerte Creo que aprendieron El esqueleto Vale Tenemos arco Sucuri El esqueleto este Deja Me voy a matar Buena Buena Vale Vale, vale, vale Si entendí Vale Ok No me Ya sé que por aquí No se sube No es necesario Que me lo aclares El tema no es que Estén tochos El tema es que Quiero Quiero que este Porque este Dropea tela ¿Sabes? Hilo Si consigo Si consigo Suficiente Hilo Eh, podemos Hacer un arco Vale Hombre ¿Qué pasó? Me sale Me mató ¿Cómo? ¿Y dónde estabas? Por ahí abajito Ah, te mató un zombie Donde A ver Que ahí prácticamente Donde estaba la araña Fíjate Si puedes Si puedes Volver Andando Uff Si, si Ya voy Para allá Vale Voy a aprovechar Que estoy por aquí En el lugar De spawn Y Hay Hay Pirañas El esqueleto Mi esqueleto Sigue ahí abajo Así que no hay Tanto problema Voy a aprovechar Y voy a antorchar Un poco la zona ¿Vale? Vale Vale Si Escucho un zombie Por acá Cerca de la casa Y lo encontré Eeeh Es el mismo Es el mismo Zombie Bueno Y ¿Hacia dónde Sucuri? Hombre Ya que estamos Aquí en la isla O el punto de spawn Vamos a aprovechar Y recoger Un poco de madera Sí Pero Tú Uy hay un lag Tú sabes Hacia dónde hay que ir Tiene un lag El servidor Macho ¿Dónde estábamos? Sí pero Te deja romper A mí A ti Sí Estoy rompiendo Pues A mí no me deja Trata de acercarse De pronto De pronto O sea De que eso Es una zona De spawn Puede ser A ver No Se me quitaron Los perdizos Lástima Pues A ver A ver Espera Creo que Sí se rompió Un bloque Creo Vale Vale Pues Otro bote Y a Por todas ¿Hacia dónde era Que fuimos? ¿Recuerdas tú? O vamos hacia el continente De allá Vale Vale Eh Sí Vale Tengo Palos Hacha Porque Si encima Tenemos que esperar El hacha ¿Sabes? Aprovecha Y tal Un poco Más rápido Hombre Yo tengo Un problema Aquí Que no me permite Abrir El inventario Este A ver Dale El escape Listo Le voy Después A skill Y Ah vale Ve a Options We Options Y pon Default Inventory A ver ya Options Ui Options Y Default Inventory ¿Murió Jesús? Sí Ya lo activé Pero nada Vale ¿Seguro? Vale Pobre Jesús Macho Che No puedo talar Un árbol Pues a ver Voy a reiniciar Que se yo Eh Menú Aumentarse Multijugador Porque me empezó Ir mal Después de que morí ¿Sabes? Así que A ver ahora No Pues Vale Este Si Vale Una zona Que no Este Protegida Vale Si Un poquito Yo Me voy a ir A la zona Del continente Espera que me tengo Que hacer primero Otra mesita de crafteo Y para allá A ver ¿Qué pasa? Nada Allí está Johnny Que había Había reiniciado Y no me dejaba craftear ¿Sabes? Tú Johnny Yo sí tengo Problemas ¿Qué pasa? Hombre No puedo El inventario Tú sabes que Uno le da escape Y uno va A skill noise Y no me deja Abrir el inventario Y link Vale Ya sé por qué Vale ¿De data El escape? Ok Déjame salgo de lado Que me estoy agonizando Ah Dejame Vale Le das escape Ok A la tuerquita Ok Option Ok Default Inventory Default Inventory Le das click Vale Y lo dejo que no está alumbrado O que queda alumbrado Vale Que no está alumbrado Así lo dejas Vale Ahora intento hacer lo de las skills Y me dices que sale Vale Ok ¿Te sale? Ya te digo No, todavía no Vuelve a... A ver, vuelve a hacerlo otra vez Vale Te quita Option Huyo Huyo Y le das click A... Dejo en B Ya está Nomás le das una click Y ya está Ya te sale de todo esto Y ya te sale de todo esto Y otra vez te da Fíjate si ya ¿Puedes darle a la E? ¿Puedes darle a la E? Ah, la tengo que estar activada Perfetto O sea, ahí Actívate La gente lo puede Actívate Lo dejas Vale Vuelve Con Si tú lo traves Guarda Sucuri Sucuri Aléjate Espera Ahí No, no Ahí ya no me hace daño a mí Te hace daño a ti Tienes que le pegas Vale Eh... Ahora voy Espera ¿Tenemos un nuevo compañero? ¿Eh? Tenemos un nuevo compañero A Jesús acompañando Eh... ¿Qué voy a hacer yo? Ah, vale Transformarme en los bloques Ah, vale Transformarme en los bloques en... Vale Voy a conseguir comida con Sucuri No, no le des No le des, no le des, no le des Espera No pierdas vida Bueno, le damos los dos juntos Espera Vale 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 De a poco Una manzana también Ahí está Vámonos, vámonos Alejémonos del pantano Creo que me pegaste tú, ¿no? Sí Me diste una buena, bro Creo que eran Leóncho y compañía Y los ignore Eh, piedra Eh, piedra Buenas ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están junto a Jesús? ¿Por qué se junto a Jesús? Me supongo que están hablando con ustedes Eh, Jesús está con nosotros, perdón No, pero Jesús no está aquí en la llamada Si están con él dentro de la llamada ¿Con él y John? No, no Él y John se distanciaron por un momento Jesús está simplemente Resguardándose con nosotros Y ahora vuelve con John ¿Qué pasó con John? Yo no sé si estaba saliendo ¿John? ¿Ya viste cómo editarlo en el inventario? Hombre, ¿cómo puede? Mira, le das a escape Mira, le das a escape Vale, le das a la cerquita ¡Option! ¡Wow! ¡Huyó, hombre! ¡Huyó, Option! Y donde dice default inventor Y que quede marcado en amarillo Y de ahí ya te deja Y si algo debilítate no habla ahí ¿Vale? Ahora, ahora sí funciona ¿Sí? Listo, vale Dejas que te quede así pero justo a tu entonces Me tocó habilitarla Continuamos, entonces por nuestra parte Che, y si se quedan Si se quedan con nosotros Que no hablamos mucho Bueno, como quieren No, no, vamos a ir de viaje No, 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 no No podemos ir a hablarnos si estamos lento Ah, vale, vale ¡Hasta la próxima! Sukuri, pásame la comida Mueveme, por favor El canal ¿Sukuri? Hombre, la comida la tiene No Espera Espera, espera, espera Espera Ítems Champiñón Lana, mesa No tengo la comida, supuri Hubiese jurado que la agarré Era options Eh, no Espera, para Skills, crafting No, no tengo la comida Hombre, yo la compra la tengo La agarramos Espera, voy a fijarme una cosa que capaz Capaz aquí está pasando algo Skills, crafting No agarramos la comida ¿Por qué no agarramos la comida? Que raro Tengo trigo Che Bien lejos que se fueron Ojo Bien lejos que se fueron Madre mía Espérate, vamos a hacer una plataforma Para subirnos y poder matar a ese poco de toros Vale A ver Espera, no, no, hay sandías Hay sandías Y hay mucha sandía Ven aquí que comemos Igual yo ahora me tengo que ir a comer también Así que Ahora seguimos Ahora y si las tomamos todas Y nos hacíamos una casa Y empezamos a retratarla Eh Sandías ¿Quieres comer? Pero temporalmente Lo tendrían perfecta Sí Temporalmente sí Bueno Muchachos Dejo el videito por acá Espero que les haya gustado mucho Espero que me estoy rellenando los muslitos Tiene que quedar en verde esa cosa ¿No? Ahí está, ahí está Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este primer capítulo de Sawui Y nos vemos en el siguiente Chau chau Desactivo la grabación